Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor Vamos que te hace caso que sos tu amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile si no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor Vamos que te hace caso que sos tu amigo Ya no voy a vengarme por su traición Que haciendo palmas y arriba y arriba Ese coro que arranca y que dice y que dice Químate, 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 químate Químate, 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 químate Químate, químate, químate Químate, químate Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Ay todo lo que habrá tomado Se me subió CC por Antarctica Films Argentina